¿En qué momento es que nosotros lo que hemos expresado se convierte en una queja? ¿Y en qué momento es que solamente se queda como una simple expresión? ¿A Dios le gusta la queja? Bienvenidos a este vlog. Hoy vamos a hablar acerca de cuando nos sentimos frustrados. ¿Verdad que todos comenzamos a quejarnos? ¿A expresarnos? Es como si saliera lo peor de nosotros de manera tan fácil. Si vamos a Filipenses 2.14 dice Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. La queja nos lleva al delite del chisme y de la contienda. Es decir, al deleite de la carne. Y comenzamos a hablar mal de nuestros jefes, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos. Efesios 4.26 dice La queja es un sentir que proviene de la frustración. Es ira contenida y nos lleva a pecar. Dice Es decir, que Dios sabe que tenemos emociones y que por lo tanto necesitamos a veces expresar eso que sentimos que desborda dentro de nosotros. Pero, ¿en qué momento es que eso lo podemos llegar a convertir en una queja? Es decir, en algo que no agrade a Dios. Y el Espíritu Santo me dio un ejemplo muy simple. Me encanta porque él es muy simple y práctico. Me encontraba estudiando con mi hijo Esteban y yo creo que ya todos hemos experimentado esto de estar en clases virtuales. Estamos en exámenes finales de fin de ciclo escolar y bueno, Esteban se sentía bastante frustrado porque tenía demasiado que estudiar para los exámenes y también tenía trabajos y encima las clases virtuales en vivo. Así que yo estaba ahí al lado de él para poder apoyarlo y ayudarlo. Pero llegó un punto en el que explotó y empezó a decir, estoy cansado, no puedo más, es demasiado. Y empezó a llorar, se levantó de su asiento y se fue al baño. Entonces, uno como padre trata de guiar bien a los hijos y yo no sabía qué hacer. El Espíritu Santo me dijo, lo que él está haciendo está bien, no se dirigió para contigo. Él solo estaba expresando lo que estaba sintiendo y eso está bien porque no lastimó a nadie más, tampoco ofendió a sus maestros ni a sus compañeros. Y me dijo, después de que él regresó, de secarse las lágrimas, comenzó a trabajar sin decir nada más. Es decir, cumplió con sus obligaciones. Y el Espíritu Santo me dijo, airaos, pero no peguéis. Podemos expresarnos. Pero si eso que expresamos nos lleva a hablar mal de nuestros subordinados, hermanos o jefes, eso ya se convierte en pecado. O si comenzamos a darle rienda suelta a ese hablar mal, a ese deleite de la carne. Es decir, que llevamos a lo largo del día toda esa frustración continuamente y después dejamos de hacer todo aquello que nos corresponde hacer. Eso ya se convierte en una queja que no agrada a Dios. Airaos, pero no peguéis. Dios sabe que tenemos emociones y sentimientos y que por lo tanto habrá veces que estemos y nos sentamos frustrados. Está bien expresarnos. Está bien. Pero que eso no nos lleve a pecar. Si te has ido de bendición este blog, te invito a que lo compartas. Bueno, nos estamos viendo en el próximo mensaje. Muchas bendiciones a todos.